Uno, cero, perfecto, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a otro diálogo intergeneracional en un día muy especial, el día de la niña y el niño. Mi nombre es Zangari Ortiz y yo colaboro en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Nuevamente, una felicitación a todas las niñas y niños en su día y bueno, ya todos sabemos que es un día especial, que es un día de celebración, pero también es un día que debemos de aprovechar para pensar en qué necesitan las niñas y niños para ser felices en nuestro país y nosotros las personas adultas debemos siempre escucharles y entonces hoy es un muy buen día para practicar esa escucha y pues para eso estamos aquí hoy. Hoy queremos que nos platiquen sobre las cosas que les gustan, pero también sobre las cosas que no les gustan tanto y qué podemos hacer para mejorarlas. Estamos aquí por y para ustedes. Y bueno, todo lo que nos cuenten, ustedes hoy los vamos a tomar muy en serio para pensar en nuevas ideas sobre cómo lograr que las niñas y niños de México sean felices. Para eso nos acompañan en esta ocasión niñas y niños justamente para platicarnos de todas esas cosas y me gustaría presentarlos. Contamos con la presencia de Daniela. Ella tiene 10 años y su institución referente es étnica. Bienvenida, Daniela. También contamos con Kaori. Ella también tiene 10 años y su institución de referencia también es étnica. Bienvenida, Kaori. También contamos con Natalia Eng. Ella tiene 11 años y su institución referente es My World Mexico Kids. Bienvenida, Nati. También contamos con Edahí. Él tiene 10 años y su institución referente es Redim. Bienvenido, Edahí. También contamos con Patricio. También tiene 10 años y su institución referente es la Secretaría Ejecutiva del SIPINA Durango. Bienvenido, Patricio. También contamos con Natalia Hernández. Ella tiene 10 años y su institución referente también es la Secretaría Ejecutiva del SIPINA Durango. Bienvenida, Natalia. También contamos con Cotuco. Él tiene 10 años y su asociación referente son las Asociación de Scouts de México. Bienvenido, Cotuco. También contamos con Juliana. Ella tiene 11 años y su institución referente es la Secretaría Ejecutiva del SIPINA de Itzatlán, Jalisco. Bienvenida, Juliana. Gracias. Y por último, pero no menos importante, contamos con Ariadna. Ella tiene 10 años y su institución referente es Save the Children. Bienvenida, Ariadna. Y bueno, también me gustaría presentarles a las personas que van a estar escuchándoles el día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la persona encargada de la oficina de proteger, de la oficina que protege los derechos de niñas y niñas, niñas y adolescentes en México. Ella es la licenciada Constanza Tort, pero le gusta que le digan Connie. Bienvenida, Constanza. Digo Constanza, perdón, perdón. Y también, bueno, ahora ya la dije, Connie. Sí, porque contamos también con parte del equipo de Constanza que protege sus derechos humanos. Ellos son Connie y Adal. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Pues ahora sí que vamos a empezar y me gustaría empezar cediéndole la palabra Constanza para que nos dirija un breve mensaje. Adelante, Constanza. Hola, buenas tardes, niños. Qué gusto conocerlos a todos, a Cotuco, a las Natalias, a Ori, a Patricio, a Daniela, a Ariadna, a Juliana y a Edahí. Estamos muy contentos de que ustedes nos hagan el honor de participar en esta plática. Y les voy a contar por qué nosotros venimos de la oficina del gobierno, una oficina que se llama Asipina Nacional. Y nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra obligación es ver que los niños y las niñas de México estén bien, que estén contentos, que se les respeten sus derechos. Ese es nuestro único trabajo, es nuestro único objetivo, lograr solucionar los problemas de todos los niños. Entonces, es muy importante para nosotros platicar con ustedes. Ustedes son los que saben, ustedes saben lo que quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que los hace felices, lo que los hace tristes, lo que creen que está bien y se debe de fortalecer, lo que creen que está mal y se tiene que cambiar. Entonces, pues para nosotros, ustedes tienen el derecho de hablar y nosotros tenemos la obligación de escucharlos. Y no solamente de escucharlos, sino de solucionar sus problemas, de aliviar las cuestiones que les hacen daño, que los hacen estar tristes. Y para eso estamos aquí. Y qué mejor fecha que el Día del Niño, ¿no? Ahora, ustedes ya son niños un poquito grandes, todavía son niños, todavía son chiquitos, pero ya ustedes tienen, ya tienen la oportunidad de haberse desarrollado un poquito, de tener un poquito más madurez. Ustedes ya son niños que están en edad de saber más, qué quieren, qué no quieren. Entonces, pues por eso estamos aquí. Estamos aquí nada más para escucharlos, para que ustedes digan lo que quieren decir. Y nosotros, pues tomemos cartas en el asunto. Y bueno, pues creo que va a ser una plática muy fructífera. Nos vamos a conocer bien y vamos a trabajar mucho en adelante juntos. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, nada más recordar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que han dado un caso que quieran hacer alguna pregunta a las niñas y niños que el día de hoy nos acompañan, lo pueden hacer a través de la sección de comentarios del en vivo. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar a entrar en lo que nos truje lo que nos importa hoy, que son justamente lo que sienten y piensan niñas y niños. Bueno, para eso me gustaría empezar preguntándoles, ya que estamos festejando el Día de la Niña y el Niño, para ustedes, ¿qué es lo especial y bonito de este día? ¿Hay algo que les guste en especial? ¿Hicieron algo para festejarlo? ¿Por qué es importante para ustedes este día? ¿Quién quisiera empezar? ¿Nadie? Yo. Perfecto, adelante, Juliana. A mí me hace feliz y me gusta el Día del Niño porque nos tratan igual a todos. Nos tratan como somos y como queremos ser. Eso es todo. Muchísimas gracias, Juliana. Qué importante es eso. Mira, Natalia te aplaudió. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir eso. Adelante, Cotuco. Bueno, a mí me gusta estar con mi familia y comer pizza. Qué rico, muchísimas gracias. Creo que son pocas las personas a las que no les gusta comer pizza. Bueno, si quieren ya para entrar más en materia, les vamos a... Adelante, Natalia, comparte. Porque es una celebración muy importante. Como todas las personas, como los padres, las mamás tienen su día y nosotros también tenemos el nuestro que es el 30 de abril. Es muy especial porque estamos celebrando lo que a nosotros y puede, nos escuchan, nos tratan bien, nos consienten y es muy, muy especial para mí o para todos nosotros. Bueno, para mí, eso es lo que a mí me gusta por esa niada del niño. Muchísimas gracias, Natalia. Y sí, que todo mundo tenga su día, ¿verdad? Es súper importante. Adelante, Daniela. A mí me gusta porque cuando íbamos a la escuela, hacíamos convivios y pues ahí podíamos divertirnos, nos daban juegos y podíamos estar con los compañeros y amigos. Muchísimas gracias. Qué padre, todas las actividades que sí, que se pueden hacer este día. Adelante, Nati. Pues a mí me gusta porque también nos tratan como deberíamos, o sea, bueno, nos tratan y nos acompañan en las cosas y pues igual yo en mi escuela hago pues ahorita también actividades y así. Hoy decoramos galletas y hicimos como muchos juegos y así. Entonces, sí, eso es lo que me gusta. Muchísimas gracias, Nati. Seguramente esas galletas supieron súper rico. Kaori, ¿tú quieres participar? Adelante. A mí me gusta el Día del Niño porque en nuestra escuela no hay clases y no nos dejó tarea. Ah, perfecto. Pues también es un día para descansar, ¿no? Se vale. Justamente. Patricio, ¿levantaste la mano? Adelante. A mí me gusta el Día del Niño porque es muy divertido las actividades que hacemos en la escuela por si hay algún carnaval, una celebración importante en la escuela, aparte del Día del Niño y los regalos. Ay, qué padre. Y sí, siempre hay algo, bueno, normalmente hay algo padre, ¿no? Buenísimo. Ariadna o Edahí, ¿quieren compartir algo de por qué les gusta este día? ¿Puedo? Claro, adelante. Me gusta mucho este día porque siento que todos los niños y niñas se sienten felices, pueden festejar algo por lo menos y porque siempre puedo estar con mi familia cerca. Muchísimas gracias, Edahí. Si gustas, nada más dejar tu cámara prendida para que justamente todas las personas en el Facebook Live te puedan ver. Muchísimas gracias. Ariadna, ¿quieres compartir algo? Si no, también se está perfecto. A mí me gustó este día porque en la escuela donde yo iba también hacíamos convivios y el maestro no nos dejaba tareas. Y, por ejemplo, como hoy voy a jugar fútbol, ahí van a hacer un convivio. Ay, pues, qué padre. Espero que te diviertas mucho jugando a fútbol y que esté rico todo lo que les den en el convivio. Bueno, ahora sí. Me gustaría presentarles a unos personajes que tenemos para mostrarles. No sé si por ahí nos puedan ayudar a compartirlo. Esperemos un momentito a ver si están. Bueno, igual y en lo que lo comparten, y si no lo comparten, también está bien. Es una imagen justamente de dos niñas. Bueno, más bien, perdón, de una niña y un niño. Pues, justamente porque las niñas y niños son el centro del día de hoy. Entonces, justamente lo que yo les quería preguntar es, ¿ustedes qué sienten o qué piensan que necesita una niña para ser feliz? ¿Quién quiere participar? Natalia, adelante. Pues, para ser feliz necesitas a tu familia, a las personas que te aman, que quieres, que tú las quieres, que te apoyan, que te empujan a hacer lo que tú quieres hacer, que te, bueno, que te apoyan. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, por lo que compartiste. Justamente estas son las imágenes que les quería compartir. Ellos son julio y abril, y son dos niñas, es una niña y un niño como ustedes, más o menos de su edad. Entonces, justamente para que sobre ella y él pensemos en qué necesita en este momento una niña para ser feliz. Adelante, Cotuco. Bueno, lo que yo creo que necesita una niña o un niño para ser feliz es tener una familia, poder tener un techo en donde vivir, comida y, lo más importante, salud. Muchísimas gracias. Sí, me parece que es súper importante lo que nos comentas. Y, pues sí, tal cual, muchas, muchas gracias. Adelante, Day. Pues yo pienso que lo que necesita un niño para ser feliz, bueno, lo único que siento que se necesita pues son que se respeten sus derechos, porque sus derechos, en sus derechos existe el derecho a la salud, el derecho a tener una familia, el derecho a tener un hogar, comida, salud, todo eso. Muchísimas gracias, Edai. Y sí, tal cual, todos los niños y niños pues tienen muchos derechos. Y qué bueno que es que los conozcas y sobre todo también, pues que puedas compartirlos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, Kaori. ¿Sí me escucho, maestra? Sí, igual y si quieres nada más hablar un poco más fuerte, está perfecto, por su favor. Está bien. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Un hogar? ¿Una familia que te quiera? ¿Amigas y amigos que te apoyen? ¿Y ella? Perfecto, sí, qué importante son tener amigas y amigos cercanos, ¿no? Tienes toda, toda la razón. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Daniela y después a Nati. Adelante. Bueno, partidos, la niña tiene un derecho a jugar y pues también lo que necesita un niño o una niña para ser feliz de que toda su familia esté bien. Tanto de salud. Muchísimas gracias, Daniela. Sí, siempre la salud es importante para que pues podamos disfrutar bien de todas las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Nati. Yo pienso que todo eso sí es muy importante y todo, pero también que los niños puedan jugar con libertad y que no a los cuatro años ya... Que aprendes a andar en bici, que ya sepas la idea, que ya sepas que hoy día, o sea, dejarlos que pues a lo mejor jueguen cuando llueve, claro que tampoco, si está muy frío o no, pero... O sea, sí cuidarlos, pero también dejarlos jugar pues con la edad que tienen. Perfecto. Muchísimas gracias, sí. Y pues sí, dijiste algo que es muy importante, ¿no? Pues que ahora sí que todas y todas podamos jugar. A ver, me gustaría darle la palabra a Patricio, que tiene su mano súper levantada. Adelante, Patricio. Lo que las niñas y los niños necesitan para ser felices es un hogar que los cuiden, que los amen, la comida, el agua, la salud y algo muy importante, que los respeten. Claro que sí. Muchísimas gracias, Patricio. Sí. Entre todas y todos necesitamos respetarnos y me parece algo súper valioso y súper importante también de recordar en un día como este. Muchísimas gracias. No sé si que nos falta Ariadna, creo que nos faltas tú. ¿Quieres compartir algo? A mí, yo lo que creo que hace debe, le hace feliz a los niños y a las niñas es tener una familia, una vida, un hogar que puedan tener posibilidades, salud, y estudiar. Muchísimas gracias, Ariadna. Sí, creo que es súper importante también lo que mencionas de que, pues sí, o sea, todos los derechos que necesitan. Adelante, Juliana. yo creo que para poder estar feliz este día es que todos nos tratemos igual y seamos iguales y no tratemos menos a uno y más a otro. Muchísimas gracias, Juliana. Creo que me parece perfecto. Ay, perdón, adelante, adelante. Bueno, era todo. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, creo que tocaste un punto importante que les iba a preguntar, pero bueno, ya lo mencionaste. Justamente, ¿no? Que todas y todos somos iguales y niñas y niños tienen los mismos derechos y justamente pues este, o sea, el que estemos aquí, tanto niñas como niños, pues justamente significa eso, ¿no? Que todas y todos tenemos los mismos derechos. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. Y bueno, ya hablamos de lo que nos hace feliz, de lo que nos gusta en este día del niño, incluso algunos nos contaron de cómo están celebrando o cómo van a celebrar, si comieron algo rico y como les había dicho en un principio, estamos también aquí para escucharles y saber qué podemos hacer mejor. Entonces, ahora les voy a mostrar unas imágenes de sentimientos que ubican perfectamente y me gustaría que pudieran decirme qué emoción es y qué los hace sentir esa emoción. Las voy a empezar a mostrar entonces. Primero, tengo justamente esta emoción. ¿Alguien? ¿Alguien? Si quieren, abran su micrófono. Tristeza, tristeza. Perfecto. Entonces, ahora me gustaría que compartieran a ustedes qué los hace tristes. ¿Qué les da tristeza? A ver, Juliana, tienes la mano levantada. Adelante. A mí me da tristeza cuando de repente pasa algo a malo o tratan mal a los animales. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que creo que es, pues digo, hay muchas cosas malas, pero es muy triste ver que un animal indefenso, ¿no? No tenga, pues no. Entonces, muchísimas gracias. A ver, Cotuco y después Natalia. Adelante. Bueno, a mí lo que me hace sentir triste son, es por decir, cuando pasa algo malo o cuando, ¿cómo lo diré? Cuando te sientes deprimido porque no lograste hacer algo o porque simplemente te está yendo mal en tu día. Y es algo que a veces pasa, ¿no? O sea, hay días que nada más, por más que queremos las cosas, nos salen como lo teníamos pensado y pues sí, no hay manera de que eso no te ponga un poco triste. Muchísimas gracias. Adelante, Natalia. Pues, a mí me da tristeza cuando no nos incluyen a nosotros los niños por nuestra edad porque no, ustedes no pueden porque son niños, no pueden participar en esto porque son niños, no nos toman igual y cuando no nos hacen igualdad a los niños y a las niñas es como, no, tú no puedes jugar fútbol porque tú eres niña o tú no puedes usar pantalón porque eres niña o tú no puedes usar, no puedes tener el color, no puedes ser tu color favorito el azul porque eres niña. Así. Muchísimas gracias, Natalia. Creo que es algo muy importante, ¿no? Y es justamente un poco lo que dije hace rato. Pues todas y todos tenemos los mismos derechos y qué bueno que hablas de eso justamente para las que las personas que nos ven el día de hoy también lo escuchen. A ver, entonces, ahora va Natalia y después Nat, digo Daniela y después Nati, por favor. A mí lo que me da tristeza es cuando un familiar se enferma o cuando me separan o cuando me separan de mi familia o por esas cosas. Muchísimas gracias, Daniela. Creo que sí, efectivamente, pues siempre que algún familiar está enfermo, pues no es nada bonito, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Nati. Yo pienso, bueno, yo pensé dos cosas. Primero, pues igual los animales que pues también, o sea, yo me pongo muy triste cuando los veo en la calle o cuando la gente los maltata o así. y también lo de niñas y niños porque pues sí es, o sea, bueno, al menos yo he escuchado varias veces que dicen, no, no, las niñas no pueden estar jugando a esto porque son niñas y no, ellas tienen que estar sentadas jugando con muñeca y así, este, entonces, pues, sí, también es ese que no nos toman en serio los niños porque seguimos siendo chiquitos y aunque sí seamos, o sea, sí sigamos siendo chiquitos, pues también sabemos algunas cosas o sentimos algunas cosas que nos dicen que no podemos decirlas porque seguimos siendo niños y pues nuestra opinión no cuenta. Tienes toda la razón y va justamente con lo que decía Natalia hace rato, ¿no? O sea, justamente para eso se creó este espacio, para que todas las personas que nos están viendo también sepan conozcan o reconozcan o se enteren de nuevo, pues que justamente, ¿no? Escucharles es importante y que su voz es tan válida como la de cualquier otra persona. Entonces, justamente estamos aquí para escucharlos porque ustedes incluso están aquí para enseñarnos cosas que incluso nosotros no conocemos y eso es algo muy importante. Muchísimas gracias. A ver, sí, ya le estoy dando la palabra de ahí adelante, por favor. pues a mí me da tristeza la discriminación en general, algunas, algunas situaciones que nos afectan a nosotros, a nuestros familiares o alguna persona que queramos mucho, pero también me da mucha tristeza cuando, pues, cualquier ser humano o un ser de, un ser cualquiera, pues es maltratado o, por ejemplo, los animales que, como dicen, nuestro cerebro es demasiado desarrollado comparado con el de otros animales y, pues, me da tristeza cuando veo a otro animal o otra, otra persona ser maltratada por, porque, pues, pues sus carácter, características físicas o emocionales. Claro que sí, es muy importante lo que dices, ¿no? Respetar a, y seguíla con lo que hayan dicho, que es respetar a todas y todos. Muchísimas gracias. Me gustaría dar la palabra a Juliana, luego a Patricia y luego a Ariadna. Adelante. A mí alguna vez me pasó la desigualdad porque a mí me gusta jugar fútbol y una vez por ser niña no querían que jugara, decían que era el sexo débil. y eso no es cierto. Muchísimas gracias por compartirlo, Juliana, y sobre todo pues por la valentía que tienes para a veces comentar estas cosas que no nos gustan tanto como nos hacen sentir y tienes razón. O sea, es justamente como lo que estamos repitiendo, ¿no? Todas y todos tenemos los mismos derechos. Muchísimas gracias. Adelante, Patricia. A mí me hacen tristes las pesadillas y también ver a las personas que piden dinero en la calle. Muchísimas gracias, sí. Creo que siempre ver a alguien que está en una situación difícil, pues es imposible no sentir pues este tipo de tristeza, ¿no? Muchísimas gracias. Si quieren, ahora va Ariadna y después Kaori que ya tenían la mano levantada desde hace rato. Muchísimas gracias. A mí me hace triste recordar a mis abuelos que haya familias que no tengan dinero como para mandar a sus hijos a la escuela y también la violencia a los niños y niñas. Muchísimas gracias, Ariadna. Creo que sí, o sea, están tocando temas pues que la verdad pues yo creo que no solamente los hacen tristes a ustedes sino pues a cualquiera que pueda escuchar o ver ese tipo de situaciones y la verdad es que pues nuevamente gracias por hablar de estos temas pues que tal cual como lo dije al principio, no son tan bonitos. Muchísimas gracias. Adelante, Kaori. A mí me da tristeza cuando se muere un familiar mío como apenas tiene poco que se murió el familiar de mi mamá. Es mi abuelo, es mi abuela. Lo siento mucho, Kaori. Desde aquí yo creo que todas y todos te mandamos pues un fuerte abrazo. La verdad es que siempre perder a un ser querido no, pues no es nada fácil. Yo también perdí a alguien recientemente hace ya casi cuatro años y aún sigo extrañando. Entonces yo creo que incluso Natalia puso un corazoncito todas y todos te mandamos un muy fuerte abrazo. Estamos para ti. Muchísimas gracias por todo lo que lo que nos están compartiendo. La verdad es que pues si es un espacio totalmente de vulnerabilidad y aquí estamos para ti y aquí estamos nosotros para todas y todos ustedes. Bueno, ahí ya está. No, no hay nada que agradecer. Ya está. sienta como la garganta, ¿no? El nudo en la garganta. Pero bueno, nada más. Me gustaría decir que nos están viendo a través de Facebook Live personas desde Durango, desde Oaxaca, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Veracruz e incluso desde Inglaterra nos están viendo. Para que ahora les están escuchando personas de todas partes del mundo. Sí, es así como dijo Patricio, Natalia, se sorprendieron. Sí, está padrísimo. Entonces, creo que es justamente un espacio en donde lo que decías hace rato, Nati, aquí los van a escuchar y los están reconociendo que ustedes tienen muchas cosas que decir y que las cosas que tienen para decir valen mucho la pena y son importantes. Entonces, me gustaría seguir rapidísimo para justamente estar como en el tiempo con la siguiente emoción. ¿Qué emoción es esta? De enojo. Perfecto, de enojo. Entonces, ¿quién me quiere compartir qué emoción? Adelante, Patricio, y después se da ahí. Me hacen enojar las personas que maltratan a sus niños sin ninguna razón y también me hace enojar que las personas sean tan malas. Muchísimas gracias, Patricio. Sí, sí, creo que pues algo que hay que reconocer pues sí es como la maldad que existe, ¿no? A veces allá afuera y es muy importante también hablar de ella. Muchísimas gracias. Adelante, Day. Pues yo creo que el enojo es una emoción, no digo que sea mala, pero que tenemos que guardarlo un poco y creo que casi no nos ayuda porque por el enojo podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, tomar decisiones malas o, bueno, en general hacer cosas que ni siquiera nosotros sabemos lo que hacemos. Entonces, sí, siento que el enojo es un poco, bueno, no digo que del todo sea malo, pero sí, hay que guardarlo. Muchísimas gracias, sí, a veces cuando nos enojamos hacemos como cosas impulsivamente, te entiendo perfecto, pero sí creo que es importante reconocer pues que estamos enojadas y enojados. Bueno, entonces, va Cotuco y después Natalia. Bueno, lo que a mí me hace enojar es cuando alguien maltrata a sus hijos, cuando maltratan a los animales o cuando hacen acciones malas como robar. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, creo que pues nuevamente son cosas que existen y no podemos como hacernos de la vista gorda, ¿no? Voltearnos para otro lado. Muchísimas gracias por nombrarlas. Adelante Natalia. A mí me enoja cuando veo en la tele cuando a veces salen casos de que los padres, los propios padres golpean a sus hijos hasta que mueran y es muy triste y muy, muy feo esos casos porque es muy triste y también muy enojo porque es como sus propios padres. Es como y a veces se hacen como ah, no, no, yo no fui, yo no más, no, ahí estaba muerta. Eso es muy feo. Pues sí, Natalia, creo que pues como las cosas que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, que incluso pues no solo te hacen sentir enojo sino también te ponen triste y te, pues te desesperanza, no de alguna manera, pero pues bueno, justamente pues hay esfuerzos desde todos lados para que estas cosas pues dejen de pasar, ¿no? muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adelante Natalia y después Nati. Digo Daniela y después Nati. Gracias. A mí me enojo que las personas maltraten a los animales y bueno, apenas acaba de salir un caso de que un señor mata un perrito y pues eso me dio mucho enojo porque el perrito no le hacía nada y no había razón por qué matarlo y también porque como dijo esta Natalia, los propios padres matan a los hijos porque en el 2016, bueno, se metió un caso de que sus padres habían matado a una niña y la niña estaba enferma y por eso me dio enojo. Muchísimas gracias, Daniela. Creo que sí, o sea, nuevamente es la importancia de reconocer y de respetar a todas y todos y pues justo estamos para esto, para que las personas que nos están viendo pues escuchen, ¿no? Que escuchen este llamado que ustedes niñas y niños están haciendo sobre el que les preocupa y sobre las acciones que pues no tendrían que estar pasando. Muchísimas gracias, Daniela. Adelante Nati. Pues ya lo fue, ya lo he dicho mucho, pero yo igual con el tema de los animales que también me molesta mucho a la gente que les carita o les pega o así, pero creo que es exactamente lo mismo de lo que me causa tristeza porque, o sea, sí me pongo triste, pero también pues me enoja que la gente caiga eso todavía porque pues ya no es así, o sea, ya ya es diferente y pues no tiene, pues para mí no tiene sentido que por ser niña no puedas hacer algo o por ser niño no puedas hacer algo o vestirte de alguna forma, entonces es eso. Muchísimas gracias Nati, creo que sí, o sea, creo que ahora sí que todas y todos los que estamos aquí coincidimos en eso. Adelante Ariadna. ¿Tienes apagado tu micrófono? Bueno, si quieres en lo que ya estás, ya tienes abierto tu micrófono, adelante. Disculpa, ¿me puede decir en cuál estábamos en el de triste o enojado? ¿En el de enojado? ¿Qué es lo que te enoja? A mí me hace enojar que yo haga algo mal, que contaminen a las personas, ver un perrito en la calle, ver personas que pongan a trabajar a sus hijos, nada más. Muchísimas gracias Ariadna y bueno, eso de nada más con lo que dijiste, tenemos, bueno, miles de cosas que yo creo que no solo a ti evitas en enojar, sino a muchas otras personas incluyendo. Muchísimas gracias, adelante Juliana y después Kaori. Yo les quiero mostrar una representación, hice como un dibujo, voy a expresar algo, ¿lo puedo enseñar? Sí, claro que sí, ¿no es el dibujo que vamos a enseñar después? No, este yo lo hice. Ah, adelante. Si lo puedes acercar un poco más, 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 perfecto, ¿nos puedes decir qué dice? Dice, maltrato, alto al maltrato de los animales y al maltrato de los niños. Muchísimas gracias, Juliana. De hecho, nos encantaría que si le pudieras tomar una foto para que de todos modos, pues ahora sí que el equipo de la Secretaría Ejecutiva cuente con ese dibujo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, Kaori, adelante. Cuando me culpan por algo que yo no hice y no me dejan explicar. ¿Crees que puedas hablar un poquito más alto, Kaori, por favor? A mí me enoja cuando me culpan por algo que yo no hice y no me dejan explicar las cosas y también me enoja cuando 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 me tratan mal o o no me o nada más este hacen las cosas por por más bueno y así. No te preocupes. Sí, creo que es otra vez como que creo que todas y todos estamos como en la misma línea de lo que estamos diciendo, ¿no? Justamente la importancia de escuchar a las niñas y niños porque siempre lo que tienen que decir es importante. Muchísimas gracias por compartir y recordar eso tanto a nosotras como a todos los que estamos aquí y todas las personas que nos están viendo. Bueno, ahora me gustaría presentarles la última emoción que es esta y no sé quién me pueda decir qué es. ¿Será preocupación? ¿No? 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 ¿Alguien que dijo miedo por ahí? Yo. Sí, es miedo exactamente. Entonces, me gustaría que ahora me dijeran qué les da miedo. Adelante, Juliana. A mí me da miedo que me llegaran a hacer algo o que le llegara a pasar algo a mi familia y también me da un poco de miedo a la oscuridad. Muchísimas gracias, Juliana. Creo que sí, siempre, pues no es fácil hablar de las cosas que nos dan miedo. Entonces, pues desde antes, gracias por lo que nos dijiste, pero antes que los demás participen, sí les quiero agradecer por la valentía que están teniendo de decirnos las cosas que les asustan y que les dan miedo. Bueno, ahora entonces, Natalia, adelante. A mí me asusta que como los casos que estamos viendo en la televisión de que las niñas las roban o las desaparecen, me da miedo que algún día a mí me pase eso o que me pase lo mismo o que alguien venga a mi casa a robar o que algo me pase o le pase a mi familia. Porque como si 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 le pasa algo a mi familia es como si yo me quedo sola, no, no se habría que hacer. Muchísimas gracias, Natalia. Yo te voy a dar. ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? Ah, Juliana. Sí. ¿Ves? O sea, justamente creo que pues algo importante para reconocer este día también es que pues estamos trabajando yo creo que todas y todos y no solo las instituciones de gobierno sino yo creo que también como sociedad en que justamente todas las niñas y niños estén seguros y que pues no tengan el porqué tener este tipo de miedos. Muchísimas gracias, Natalia. Adelante, Ariadna. A mí me da miedo que por ejemplo no podamos ir a la escuela porque porque como que dio flojera estar en clases en línea y también que mi familia se enferme y que no haya muchas posibilidades de que todas las personas nos vacunemos. Muchísimas gracias, Ariadna. De verdad que pues como les decía hace un momento, Creo que también todas y todos compartimos muchos de sus miedos y sí, me imagino que también pasar pues tanto tiempo enfrente a una pantalla todo el día a veces ya es súper cansado, ¿no? Digo, a mí me pasa cuando estoy en juntas ahora imagínate estando en clases creo que también es muy difícil. Muchísimas gracias. Ahora por favor, Eday. Pues a veces a mí me da miedo equivocarme en pues algunas cosas que digo por ejemplo estoy en algo importante y me da miedo Creo que se trabó Muchísimas gracias de ahí. Bueno, yo creo que a todos también nos da miedo como pues equivocarnos en algún momento. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Sí. Ay, creo que mi conexión está un poco un poco lenta. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, creo que igual y no funciona mucho allá, pero bueno, creo que igual y voy a apagar mi video dos segunditos porque tengo un interés pésimo estos días. Muchísimas gracias, Eday. Bueno, me gustaría ahora darle la palabra a Cotuco, por favor, adelante. Bueno, a mí lo que me da miedo es que tanto como dijo no, dijo Juliana que le tenía miedo que le pasara algo y como las demás personas, también me da miedo a mí que me pase algo, me da miedo que le pase algo con mi familia y también lo que me preocupa son los niños con cáncer y yo para no preocuparme los estoy ayudando con un proyecto que se llama Guerreros al Rescate y lo que estoy haciendo es juntar donativos como despensas, materiales de curación, de limpieza, higiene personal, donaciones en efectivo y trenzas de cabello. Todo eso se les va a llegar a la institución que los ayuda para que estén bien. Muchísimas gracias, Cotuco. Bueno, justamente ahora nuestro equipo de comunicación de la Secretaría Ejecutiva del SIPINA nos va a hacer el favor de compartir en los comentarios del en vivo justamente la página de Facebook del proyecto que trae Cotuco justamente para quien quiera conocerlo y pueda apoyar a esta gran causa. Muchísimas felicidades por esto, Cotuco, y gracias por compartirnos esta preocupación. Adelante, Daniela. A mí me da miedo que ahorita me da miedo de que algún familiar se enferme del virus o de que ya si alguien ya está bien y otro familiar se enferme o que le pasa a un primo o prima que le pasa algo mal y así. Muchísimas gracias, Anila, creo que sí. Y bueno, no sé si saben, pero justamente, bueno, si saben, en la mañana también tuvimos un diálogo con otras niñas y niños y también compartían esta preocupación porque la gente se siga cuidando. Entonces, creo que es algo importante de recordar de nuevo pues que esto no ha acabado, que todas y todos nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir usando cubrebocas justamente pues para preocuparnos no solo por nosotras y nosotros sino también por todas las otras personas. Muchísimas gracias, Daniela. Adelante, Kaori. ¿Puedes acercarte más a la computadora, Kaori, por favor? No se oye. A mí me da miedo de que no respeten mi cuerpo y que más traten a mi familia o a mí. Muchísimas gracias por compartirnos este miedo, Kaori. Creo que también va como un poco unido a lo que decía esta Natalia, ¿no? O sea, viendo como toda la violencia que existe, ¿no? Como contra, o sea, contra, pues prácticamente ya contra todo mundo pero mucho contra niñas y contra mujeres, ¿no? Y adolescentes. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esa preocupación. De verdad que no, yo sé que no es fácil hablar de estos temas pero muchísimas gracias por toda esa valentía. Adelante, Patricio, y después Juliana. A mí me da miedo que la pandemia no se acabe y que también dure mucho más porque no puedo regresar a la escuela a hacer las cosas que antes solía hacer y también me dan miedo las arañas. Muchísimas gracias, Patricio. Justamente, ¿no? Por eso la importancia nuevamente de cuidarnos todas y todos y yo creo que no eres el único por la cara de Cotuco al que le asustan las arañas. Muchísimas gracias. Bueno, si quieres, nada más vamos a darle la palabra primero a Nati porque ella no ha participado, Juliana, y después tú. Adelante, Nati. Pues, creo que, no sé si se va a entender mucho y a lo mejor no es lo que pensaría que diga ya una niña de mi vida a lo mejor, pero creo que también es algo como a quedarme sola, o sea, como no tener amigos y pues que mi familia ya no esté conmigo. Desde ahora eres mi amiga. ¿Ves? Justamente la importancia de hablar de nuestros miedos porque nunca sabemos igual y quién tiene el mismo miedo y pues entre todas y todos la importancia de apoyarnos. Muchísimas gracias, Nati. También a ti, Juliana, ¿querías agregar algo más hace rato? Sí. Quería hablar de que aquí donde yo vivo pues ya como ya están poniendo las vacunas ya no creen en el COVID y pues nada más. Ah, y si ella tiene ese miedo, yo también tengo ese miedo pero sé que nunca va a pasar. Muchísimas gracias, Juliana, y creo que más bien algo importante de recordar es que a veces el miedo justamente de perder a nuestros seres queridos, yo creo y es mi personal opinión que a veces refleja todo lo que nos importa, ¿no? Y esas cosas que tanto queremos y muchísimas gracias por compartir pues sus miedos de verdad que exacto, Natalia, aplausos porque pues es no es fácil y menos cuando sabemos que están otras personas allá afuera escuchando, ¿no? y poniéndonos atención y la verdad es que aplaudo de verdad su valentía. Muchísimas, muchísimas gracias y por recordarles que hoy estamos para ustedes, para escucharles y reconocer lo importante que es su voz, lo que piensan y lo que sienten. Entonces, pues ya justamente hablamos de lo que les gusta, de lo importante de este día, de que es un día para celebrar, que todas y todos tenemos los mismos derechos y también de las cosas que no nos gustan, que nos asustan, y bueno, por ejemplo, ahorita seguramente están escuchando a mi perro y a él también tiene miedo a cuando cada vez que pasa el del fierro viejo, entonces, pues todas y todos tienen miedo incluso a los animalitos. Entonces, ahora me gustaría pasar rápidamente a una sorpresa que tenemos para las personas que nos ven y es que, ay, perdón, de verdad, dejen cierro la puerta rapidísimo. Aúlla bonito. Gracias, sí, es que es una Doberman rescatada, entonces tiene miedo a muchas cosas. Pero bueno, entonces, me gustaría que ahora, bueno, las personas que nos están viendo igual y no lo saben, pero, Cotuco, Natalia, Kaori, Patricio, Daniela, Ariadna, Juliana, Nati y Edai, prepararon un dibujo de la ciudad, pueblo o comunidad donde todas las niñas y niños son felices. Entonces, ahora me gustaría que cada uno se tomara un momento para enseñarnos su dibujo y describirnos para ustedes qué es lo que tiene que tener esta ciudad donde todas las niñas y niños son siempre felices. ¿Quién quiere empezar? De adelante, Juliana. Mi ciudad o pueblo sería donde no hubiera mucha tecnología porque la tecnología nos está acabando, nos estamos quedándonos en amigos por estar de vicios, pues, eso es malo. Y lo único de tecnología es para llamadas o para hacer la tarea y que haya muchos niños y niñas y que todos nos traten igual y eso sería y sería algo muy natural. Ah, ¿y lo puedes acercar un poquito más? Sí. Ah, ya veo montañas y lo puedes recorrer un poquito hacia el otro lado. Ah, perfecto. Totalmente en la naturaleza. Buenísimo, justamente para reconectarnos, ¿no? Sí. Me parece perfecto, muchísimas gracias, Juliana. A ver, adelante Natalia y después Cotuco. Pues, como es una ciudad, una ciudad, un pueblo para niños, perfecto, bueno, para mí, como niño, digo, niña, quería que haya también naturaleza, solamente que como no se me acordó, aquí hay un parque, una iglesia, una tienda de juguetes. Pues eso es lo que a mí me gusta porque en la tienda de juguetes, obviamente a todos los niños nos gustan los juguetes. Bueno, a mí sí y nos gusta jugar, entonces puse una, ¿sí sabe bien? Sí. Un parque y también puse una iglesia porque dijeron que por qué, que por qué hacía tan especial ese pueblo, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Julián. Ah, perdón por interrumpir, pero me faltó decir una cosa, perdón. Yo diría que ahí no hubiera ni escuela ni tarea. Perfecto, Julián. Natalia, ahora sí, perdón, decías lo de la importancia de la iglesia, ¿me parece? Sí, iba a hacer una casa pero después me dijo mi papá que, que si era lo que a ti te gustaba que, que puse, pues puse, primero, este, puse una casa ahí pero, sí, lo borré y después puse un árbol y lo borré, entonces dije, no, pues ya no, ya a lo mejor lo borro todo y hago otra cosa. No sé si se nota. Sí, sí, sí se alcanza a ver. Muchísimas gracias, Natalia, y creo que es justamente la importancia que creo Ed ahí decía, ¿no? De equivocar, del miedo a equivocarnos, no pasa nada. Justamente, pues, está buenísimo la comunidad, el pueblito que nos mostraste, muchísimas gracias, Natalia. Perdón por si no hay adultos, yo te estaba haciendo los monitos y se me olvidó hacer a los adultos. Es un pueblo solo para niños, entonces, está perfecto, no pasa nada. Gracias. No, a ti, gracias a ti. Adelante, Cotuco. Bueno, este es mi dibujo, de hecho, hasta le puse ejemplos de cómo sería una ciudad perfecta. No sé si se alcance aquí, sería, ven las empresas, que contaminan, pues, está mal y está mejor la naturaleza, no gastar electricidad, no desperdiciar agua, en lugar de comer comidas enlatadas y con envolturas, porque genera mucha basura y contamina, hay que comer frutas y verduras. Perfecto. Y para no contaminar el aire, es mejor ir en tu propio transporte, o sea, en una bicicleta, en lugar de usar un auto, porque eso contamina mucho. Perfecto. ¿Y qué es lo que está hasta la izquierda, Cotuco, donde es un edificio, o sea, es una montaña donde hay muchos árboles? ¿Eso? Ajá. Es un edificio. Ah, ¿con árboles arriba? Ajá, sí. Ah, perfecto. Sí, la importancia justamente, ¿no? Como empezar a ayudar al medio ambiente. Muchísimas gracias. A ver, Kaori, después de ahí. Bueno, yo aquí en mi dibujo puse una escuela para el derecho de la educación, no sé si se alcanza a ver. Te ve perfecto, Kaori. Una escuela, también puse aquí una bandera, la puse de todos los colores, porque es para, no sé, para que se identifiquen los niños, porque si pongo una bandera de un solo color, como que se puede ver que nada más estoy incluyendo uno, no todos. Y también puse aquí una ambulancia para el derecho a la salud y a que te atiendan bien. Muchísimas gracias, Kaori. Vi que hay muchísimos árboles y juegos. Muchísimas, muchísimas gracias por hablar de estos derechos tan importantes para todas y todos. Adelante, Day. Pues este es mi dibujo, no sé si lo vean bien, ya. Sí. Pues es que, perdón por no dibujar lo que pensé, pero, pues, pienso que un mundo, bueno, sí, un mundo bueno, porque no puedo decir perfecto, puede ser, pues, que con las personas no contaminen tanto, o si contaminan, pues, que lo hagan, pues, por ejemplo, tener botes de basura para ahí que todo se, todo se, esté, esté en un mismo lugar y no todo regado y así es más rápido. También pienso que sería mejor que, pues, ya no se utilice también tanto el carro, porque, pues, se, se gasta energía, se gasta, se contamina en el medio ambiente y, pues, no es muy bueno. También, pensaría en que, pues, hubiera más, hubiera escuelas y parques para divertirse, para, para, para tener una buena alimentación y también pienso que, pues, no sea, pues, la escuela y, y, todo, no sea, a fuerzas, también puede, también, pues, la religión, más, siento que, bueno, no tiene que, no, a fuerzas tienes que ser de alguna religión, pero, tienes que elegirla tú. Muchísimas gracias, desde ahí, no tienes por qué disculparte por no haber, ahora sí que representado eso en tu dibujo, igual le puedes decir que esos edificios son la entrada a la ciudad donde existe todo eso que nos estás comentando. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo lo que es importante para ti. Ahora sí, adelante Nati y después Daniela. Pues, yo fui de varias cosas, miren, yo le puse demasiado color, es que, pues, a mí me hace dibujo. Este, entonces, pues, a mí me gusta mucho la playa, así que, pues, puse como la playa atrás, pero, algunos edificios, pero también casas y un letrero, porque no me cabía la hoja, como, para acá estaban las montañas, también, porque, porque para que haya también cosas más de árboles y así. y este cartelito, un día fui, un día cuando estábamos de viaje, en un lugar, vi un cartel donde se multaba a la gente por dejar a un animal abandonado o así, y me pareció muy bien, entonces, lo puse también en mi ciudad, y, pues, Soli también, es un, hay un cartelito que dice escuela divertida, porque, pues, yo pienso que las escuelas también son necesarias para algunas cosas y, pues, a mí me gusta mucho mi escuela, porque nos dejan como ser niños con la edad que tenemos y así, este, y, pues, o sea, yo pienso que, o sea, para mí es muy divertida mi escuela, entonces, yo siento que también es necesario, así que, que haya escuelas pero que sean divertidas y, y así. Muchísimas gracias, Nanti, definitivamente es algo, yo creo que también las maestras y maestros, ¿no? Para que todas las que nos están escuchando, lo escuchen de ustedes, muchísimas gracias y muchísimas gracias por representar todo lo que te gusta en tu dibujo y todo lo que, pues, necesitarían las niñas para ser felices y niños también. Adelante, Daniela. Bueno, yo no sé dibujar y entonces de lo que puede. Bueno, es eso. Si le puedes acercar un poquitito más. Ahí está, perfecto. Puede ser un hospital porque, pues, bueno, por si pasaba un accidente o así. y por eso. Ok, ¿qué más pusiste? Pues, pájaros y árboles, huevos, flores. Perfecto, para ti es entonces muy importante que exista mucha vegetación y mucha naturaleza y juegos al aire libre, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias y al contrario, está padrísimo tu dibujo, no tienes por qué disculparte. Yo creo que todas y todos sabemos dibujar simplemente de la manera distinta. ¿No? Bueno, ahora, según yo, faltan por mostrar su dibujo Ariadna y Patricio. Así que, adelante Ariadna. Bueno, yo tengo los dibujos y voy a mostrar los dos. Perfecto. Este es el primer dibujo que hice. Sí, se ve. Que este es un aquí está la escuela. Ok. Aquí hay una casa y aquí otra. Y esto para mí estaría bien porque necesitamos la 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 educación también necesitamos vegetación pero en este no hice tanto. Está padrísimo. Y muy colorido. Este es que este es con pintura. Ok. a ver el otro. El otro es con colores. A ver. Este es una juguetería. Este es un hospital por si nos pasa algo y nos caemos. perfecto. Perfecto. ¿Qué más tiene? Este es un parque como para porque los niños también necesitamos divertirnos y muchas cosas. En este también puse vegetación pero tampoco no hay tanta. Perfecto. ¿Y qué son los otros dos edificios de atrás? Son casas. Ah, perfecto. Bueno, Ariadne, tú no hiciste uno sino dos. Muchísimas, muchísimas gracias. Están padrísimos. Ya eso hasta Natalia te está aplaudiendo. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Patricia. Adelante, Patricia. Este es un niño feliz, le gusta el arcoiris y le gusta mucho la vegetación, la zona, la zona de los árboles y tiene todos los derechos para ser feliz. Muchísimas gracias, Patricio. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Igual ustedes pueden pensar que les faltó algo a sus dibujos o que para ustedes no salió tan bonito, pero al menos les quiero comentar que no, al contrario, sus dibujos no solo están increíbles, sino también demuestran toda la sabiduría, que sí, ustedes también tienen sabiduría. Y eso es muy importante de reconocer. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les dije que hace rato nos estaban viendo desde varios lugares del país, incluso desde Inglaterra, me gustaría compartirles algunos comentarios de las personas que los están viendo a través de Facebook. Hay uno de Alberto Pérez, que le dice felicidades a todos los niños y niñas que opinan y que demuestran ser más conscientes que muchas personas adultas y políticos. Felicidades nuevamente. También, Yuride Álvarez pone las felicito por todo el respeto que señalan que se debe tener hacia los animales y por su claridad sobre la igualdad y la no discriminación. También, Diana Bernadac coincide con ustedes en no hay que bajar la guardia con respecto al COVID, hay que cuidarnos por las niñas y niños, ellas y ellos se merecen ya regresar a sus actividades, a jugar sin miedo y estar con sus amigos. Y bueno, justamente habla Christopher Permine y dice, hola, les escribo desde Inglaterra, en Inglaterra no celebran el día del niño y les está preguntando que ustedes cómo celebran el día del niño en México. ¿Alguien les quiere contestar? Yo. ¿Quién dijo yo? Cotuco. A ver, Cotuco, después Edahí y después Natalia. Bueno, aquí en México, como se acostumbra celebrar el día del niño, es dándole amor, cartas o incluso un regalo pequeño al niño y diciéndole que lo aman y demostrándole su amor con acciones. Muchísimas gracias. A ver, vamos con dos participaciones más porque de hecho ya nos pasamos el tiempo, entonces adelante Edahí. Pues, yo siento que en México el día del niño se celebra por, bueno, siento que en demasiados estados siento que se celebra diferente, pero pues sí siento que las personas mayores o nuestros propios hermanos, hermanas pues nos por algunas acciones, por ejemplo abrazarnos, pues cantarnos algo, decirnos muchas cosas y siento que es muy bonito que se celebre el día del niño. Muchísimas gracias Edahí. A ver, por último Natalia, justamente para ya ir cerrando adelante Natalia. pues el día del aquí en México se celebra dándole regalos a tu hijo o al niño, es como a los padres, a veces nos dan regalos o nos dicen palabras bonitas, nos dicen, nos dan mucho amor, nos dan besos, nos dan abrazos, nos consienten y es muy bonito. Muchísimas gracias. A ver, igual rapidísimo Juliana, para ya justamente continuar y ir cerrando el diálogo adelante. Yo quería decirle al señor, no recuerdo su nombre, perdón, Christopher, que aquí Christopher o Chris, no sé cómo quiera, que aquí en el Chetlán se festeja dándole un regalo y felicitándolo. Como aquí en el Chetlán la mayoría de las personas se conocen, los convenios te dicen felicitaciones, 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 felicitaciones y vas por una calle por la calle principal y todo el mundo te felicita porque aquí todo el mundo se conoce, la mayoría. Muchísimas gracias. De adelantado y quería dar un saludo para las personas que están viendo el Chetlán. Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias. Creo que ahora sí ya la pregunta de Christopher esperamos que haya quedado solventada. Disculpe, ¿me gustaría decir una frase? Claro que sí. Las niñas y los niños tenemos derecho a vivir en el lugar seguro sin violencia donde podemos ir a la escuela. Muchísimas gracias, Ariadna. Y sí, tienes toda la razón, todo lo que dijiste es totalmente cierto. Muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, ahora como les decía, Constanza, Connie y Adalberto están justamente para escucharles. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Connie y a Adalberto para que nos compartan algunos comentarios. Adelante. Hola. Primero quiero felicitarlos, felicitarlos por el Día del Niño, pero además también quiero felicitarlos por lo valientes que son, por lo inteligentes que son. De verdad es que para nosotros es un gran aprendizaje escucharlos. Es muy importante saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan y solamente ustedes pueden hacerlo. Todo lo que han dicho ustedes ha sido muy valioso, tienen razón en todas las cosas que nos han dicho, en todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Los felicito también por esta solidaridad que tienen frente a las demás personas al preocuparse por la igualdad, para que todos los niños y las niñas sean tratados igual, para que sus opiniones sean tomadas en cuenta, todas, para, bueno, para también la solidaridad que muestran con otros seres vivos como los animales, el amor que tienen por la naturaleza, todo esto que nos han enseñado el día de hoy, que a nosotros, pues bueno, nos sirve escucharlos y nos crea el compromiso de hacer cosas para proteger todos estos derechos y este, y bueno, pues yo estoy muy feliz de haberlos escuchado y espero, espero que haya más, más pláticas con ustedes y muchas felicidades, sigan disfrutando su día. Pues muchas gracias, feliz día del niño y de la niña, como dice Ada, le esperamos que sigan disfrutando su día y bueno, también muchísimas gracias por los dibujos que prepararon para este diálogo intergeneracional, se ve que le echaron muchísimas ganas, vimos dibujos no solamente con colores normales sino también con pinturas, muchas gracias porque la verdad que yo no sé si pudiera hacer dos dibujos así y bueno, yo creo que oímos temas bien importantes temas en los que ustedes hablaron de sus derechos, de la salud, de la educación, la violencia, el maltrato a los animales, el medio ambiente, todo lo de las vacunas COVID, pandemia, arreglos a clases y temas también como decía Adal, creo que en este grupo un factor muy importante fue el tema de la solidaridad, eso me da muchísimo gusto escuchar, me da mucho gusto escuchar este proyecto que lleva a Cotuco de Guerreros al Rescate, muchísimas gracias por tu entusiasmo Cotuco y me da mucho gusto ver a niños que son tan proactivos, que están preocupados por los demás, por los otros y cuando Natalia decía que a veces ella sentía que no los tomaban en serio, quiero decirles que los tomamos muy muy en serio, esta plática que estamos teniendo con ustedes es precisamente eso, tomar en serio lo que ustedes sienten, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus opiniones en temas tan importantes y precisamente por eso existe esta oficina que Constanza está a cargo de esta oficina que ahorita ella va a comentarles un poquito de lo que ustedes también nos comentaron y ella está a cargo de esta oficina precisamente para eso, para tomar en serio qué es lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias Connie y Adal, rapidísimo Eday, adelante. ¿Dijiste Constanza? No te escuché. No, Eday, nada más rapidísimo porque le he dado la mano, gracias Constanza. Dije, no, yo creo que no es todavía. pues creo que nosotros, bueno, yo siento que nosotros deberíamos de dar las gracias porque así nos expresamos mediante los medios de comunicación y pues ustedes nos hacen caso. No, al contrario, gracias a ustedes Aday por estar aquí, ¿no? Y contar con nosotros. Adelante, rapidísimo Cotuco, de todos modos, al final les voy a dar la palabra para que den un pequeño mensaje. Muchas gracias por habernos tomado en cuenta para poder hacer un cambio y que varias personas tomen conciencia de lo que piensan los niños. Muchísimas gracias, Cotuco. Bueno, entonces, para empezar a cerrar este diálogo que la verdad ha sido, como ya dijeron, muy fructífero y muy interesante, ahora sí, me daría, le gustó dar la palabra a Constanza para que nos dirija un mensaje adelante, Constanza. Ya ves, ya te andaba yo interrumpiendo, Cotuco, pero fue sin querer. Pero bueno, yo les quiero agradecer a todos, a todos, a Cotuco, a Natalia, a Ori, a Nati, a Patricio, a Daniela, a Diana, a Juliana y a Daí. Les quiero, primero que nada, les quiero agradecer, porque esto de que ustedes vengan y nos expresen de todo esto que nos dijeron, a nosotros nos ayuda. Nosotros tenemos, nuestro trabajo es proteger a todos los niños y si no escuchamos a los niños, pues entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, esto es un favor que ustedes nos hicieron a nosotros. y después los quiero felicitar porque son valientes, porque no, no es fácil hablar de lo que, de cosas de uno personales como de nuestros miedos o lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que nos hace enojar y ustedes vinieron y lo hicieron con mucha valentía y eso, eso es muy, muy admirable. Y después, quiero decirles que estoy muy contenta de comprobar otra vez que los niños y niñas mexicanos son tan interesantes inteligentes porque ustedes, pues aunque ya no son niños tan chiquitos como les decía yo al principio, pues sí son chiquitos todavía, todavía son niños y tienen, tienen conceptos que son difíciles de entender incluso para los adultos y los tienen ustedes muy claros. Saben que los niños, todos los niños debían de tener una familia, deberían, este, poder estudiar, poder jugar, deberían poder estar siempre sanos, no ser, no ser objeto de violencia, ser respetados, ser amados, ser, tener amigos. Ustedes saben que todos los niños deberían de tener hecho y saben que no todos lo tienen y eso a ustedes les causa preocupación y les causa, les causa tristeza y esto cuando ustedes vienen y nos lo cuentan, nos recuerdan lo importante que es esto y que nosotros no hay esfuerzo pequeño, no hay trabajo pequeño, todos los días tenemos que esforzarlos al máximo para conseguir que todos los niños tengan estos derechos porque a nosotros también nos preocupa y a nosotros también nos entristece y oírlo de ustedes, saber que ustedes lo saben, que se dan cuenta, bueno, nosotros nos da fortaleza y nos da entusiasmo para seguir trabajando por ustedes. Pero bueno, hay cuatro derechos que son bien complicados que de verdad yo conozco a muchos adultos que no los entienden y que ustedes tan chiquitos los tienen clarísimos, que son el derecho a la igualdad. En este país todos somos iguales en derechos, todos tenemos los mismos derechos. Ustedes lo tienen muy claro y eso es bien importante porque nunca deben de ceder, siempre tienen que estar muy, muy ciertos y tienen que exigir el cumplimiento de sus derechos. Otro concepto es el de inclusión. Ustedes lo manejaron muchas veces, ustedes tienen derecho a ser incluidos en donde quieren ser incluidos. Si una niña quiere jugar fútbol, la deben de jugar, dejar jugar fútbol si un niño quiere jugar con muñecas, lo deben dejar entrar al grupo de niños donde se juega con muñecas. Ese es su derecho y tienen muy claro el derecho de opinar. Ustedes tienen una voz y nosotros tenemos que escucharla. Ustedes tienen mucho que decir y nosotros tenemos mucho que escuchar porque tenemos mucho que aprender de ustedes. Ustedes, los niños, nos pueden enseñar a nosotros los adultos muchas cosas que ya se nos olvidaron y que son importantísimas. Y finalmente, un concepto que es un valor que ustedes también tienen muy claro y que engloba todo es el respeto. Ustedes saben que merecen ser respetados y que son respetados se van a respetar todos sus derechos, todos estos derechos que ustedes platicaron, todos los que ahorita yo traté de resumir, pero hay más, ustedes lo saben y también lo saben. Entonces, bueno, yo lo único que quiero ya para concluir es recordarles que ustedes siempre tienen que tener muy presente y muy claro que los niños son muy importantes en un país. Y en este país nuestro que tanto queremos que es México, los niños son la prioridad entre las prioridades. Ustedes son lo más importante y eso no lo deben de perder de vista. Y también por eso tienen que también estar seguros que todos los días debían de ser días del niño. Hoy, bueno, hoy se festeja y hoy a veces, bueno, ahorita no hay clases formales, niños daban a la escuela, pero bueno, siempre se ha festejado con relajar las tareas, relajar los trabajos para que los niños puedan este día jugar especialmente, pero en realidad todos los días deben ser día del niño porque todos los días debemos de luchar por los derechos de los niños y ustedes los niños todos los días deben de luchar porque se respeten sus derechos. Entonces, bueno, pues yo estoy muy, muy contenta de haberlos conocido, a todos ustedes de haber platicado y bueno, esperemos que en adelante haya más oportunidades porque sabemos que todavía ustedes tienen muchas, muchas cosas que quieren contarnos. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, y justamente para empezar a despedir este diálogo, me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes para que nos dirija ya su breve mensaje o que felicita a las niñas y niños en su día, pero antes, rapidísimo, en cuestión de dos segundos, me gustaría que todos mostraran su dibujo a la pantalla para poder tomar una pequeña foto del dibujo de todas y todos. Vamos a acercarlo, perfecto, falta Daniela, Juliana, ¿lo puedes acercar un poco más? perfecto, perfecto, entonces una dos y tres, otra por cualquier cosa, perfecto, muchísimas gracias, ahora sí, ¿quién quiere empezar con la despedida? Despedidas muy, muy rápidas. Natalia, adelante. Bueno, gracias por invitarme a ser parte de esta junta y que nos escuchen a nosotros los niños porque a veces los adultos no nos toman tanto en cuenta, entonces es muy bonito que nos tomen en cuenta y muchas gracias por invitarme a estar aquí. No, gracias a ti Natalia. Adelante Daniela. Muchas gracias por haber invitado a invitarme, fue muy agradable estar con ustedes y se sintió bien escuchar lo que nos da miedo, lo que nos da a ser feliz. Muchísimas gracias, adelante Nati. que pues igual gracias por invitarme, que estoy muy feliz y que pues sí que también que si hay niños viendo como esto que déjense conmigo. Muchísimas gracias Nati. Adelante Kaori y después Juliana. que gracias por la invitación, por la oportunidad y feliz día del niño y de la niña. Muchísimas gracias Kaori. Adelante Juliana y después Ariadna. Yo quiero felicitarlos a todos los niños del mundo y a los que están viendo feliz día del niño y les pido gracias a ustedes por darme a representar mi pueblo natal. No, gracias a ti Juliana por estar con nosotros. Adelante Ariadna. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y también felicitar a todos por el feliz día del niño y la niña. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Segundo faltan Cotuco, Patricio y Edai. ¿Alguno que quiera despedirse? Adelante. Adiós, me lo pasé muy bien aquí con ustedes. Me sentí muy bien al expresar todo lo que sentía y ojalá me sigan ayudando a poder ayudar a las personas muchísimas gracias Patricio. Claro que sí. Adelante Dahi, no te preocupes estamos con una pequeña despedida y si quieres una felicitación para las niñas y niños. Adelante. Pues gracias por integrarme en este espacio también porque nos han hecho mucho caso pues es todo lo que puedo decir. No, gracias a ti. Cotuco, ¿quieres despedirte otra vez? Más. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, les mando una felicitación a todas las niñas y niños que nos estén viendo y gracias por tomarnos en cuenta los niños que estamos aquí. No, gracias a ti, Cotuco. Es justamente tomar en cuenta no solo a los que están aquí sino a todas las niñas y niños de México. Muchísimas gracias, pues de verdad para mí ha sido un placer, ya nadie más falta de despedirse, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, para mí ha sido un placer acompañarnos en este día tan especial nuevamente como ya todas y todos lo dijeron, Felicia de la Niña del Niño y bueno, gracias también a Constanza, Connie y a Alberto por acompañarnos y escucharnos el día de hoy gracias a todas las personas que nos vieron a través de Facebook Live. Por cierto, Christopher desde Inglaterra les agradeció por la explicación de cómo se festeja el Día del Niño y bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Si quieren todos despídense. Hasta luego. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!